Viviendo en guerra No hay que decidir A pelear contra el mismo Satanás Y reclamar lo que un día yo perdí No es contra carne ni sangre Es contra espíritu y las muestras de maldad Si tu lucha es grande Aférrate a Dios, Él te dará la libertad No es contra tu familia, ni contra tu esposo Ni contra tus hijos Es contra el diablo que se ha levantado Que la palabra dice que resistas Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá Solo resiste Que la palabra dice que resistas Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá Solo resiste Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá Que de ti huirá No es contra carne ni sangre Es contra espíritu y las vueltas de maldad Si tu boca es grande Apérrate a Dios y te dará la libertad Más contra tu familia Ni contra tu confort Ni contra tus hijos Ni contra el diablo que se ha levantado Y en la palabra dice que resista Que de ti oirá Que de ti oirá Si la resiste Y en la palabra dice que resista Que de ti oirá Todo me dice Y en la palabra dice que resista Viviendo en guerra Fue que aprendí A resistir cuando las pruebas se acercan Y a asegurar la fe en mí Viviendo en guerra Viviendo en guerra Que decidí A pelear contra el mismo satanás Y reclamar lo que hoy día yo perdí Y en la palabra dice que resiste Y en la palabra dice que resiste Y en la palabra dice que resiste Y en la palabra dice que resiste